Hola a todos, mi nombre es Marta García y voy a acompañaros un ratito en esta sesión de colaboración multisectorial en temas energéticos. Primero quería agradecer a la Universidad de Birmingham, a Harry Thompson y al Instituto de Energía Renovables de la UNAM a través de Carla Zedano por promover este curso tan bonito, tan lleno de contenido interesante y agradecerles que me hayan invitado a participar en esta sesión. Vengo en representación de la asociación Ecoserveis, que somos una entidad sin ánimo de lucro, una consultoría estratégica y de innovación en el ámbito energético. Trabajamos la relación de energía y sociedad, identificamos los retos energéticos de la sociedad y aportamos soluciones. Estamos en Barcelona, en España, aunque trabajamos a nivel internacional, realizando servicios varios, desde investigación a trabajo comunitario, asesoramiento energético, comunicación y divulgación o consultoría técnica y social. Para esta sesión de colaboración multisectorial en que habéis tenido varias aportaciones, quería centrar un poco la presentación en dos ámbitos concretos, en el de la pobreza energética y en el de la transición energética. Son dos ámbitos en los que estamos trabajando actualmente desde la asociación y en los que vemos que la colaboración de multiactores, público, privados, entidades y sociedad civil es clave para desbloquear un problema, una complejidad social como es la pobreza energética y un reto como es la transición energética. En el tema de pobreza energética, que es la positiva que tenéis ahora en pantalla, lo que tenemos claro es que lo primero es la defensa de los derechos energéticos de la población y lo segundo, que somos usuarios de energía, no somos ni clientes, como nos quieren llamar las compañías, ni consumidores. ¿Vale? Queremos ser usuarios y eso implica que queremos tener un papel activo. Y sin olvidar nada de eso, ¿no? Sin olvidar estos dos puntos, empezamos a interrelacionarnos, ¿no? Entonces, os he puesto una imagen de cómo se relaciona una persona que está afectada de pobreza energética. ¿Cómo se relaciona? Bueno, pues con su entorno próximo, ¿no? Con su familia, con sus amigos, con su entorno que puede también implicar a la comunidad local, a la sociedad civil, incluso a alguna entidad social, ¿no? A la que esté arraigada o con la que tenga relación y qué le va a dar este primer apoyo, ¿no? A una persona afectada. Luego también es muy importante el papel de los servicios sociales de los municipios, ¿no? Porque es la administración más próxima al ciudadano. Entonces, que van a ir a pedir ayuda. Pero luego también indirectamente, esta persona afectada se ve impactada fuertemente por el acceso a la información o limitada por el acceso a la información que tiene y por lo que absorbe, pues a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, ¿no? Y eso también es importante para tener en cuenta. Entonces, partiendo de todas estas relaciones, creemos que para abordar la pobreza energética necesitamos trabajar desde las perspectivas de cada uno de estos agentes y viendo cómo pueden ayudar a superar la situación de la pobreza energética que sufre esta persona, esta familia, este hogar, ¿vale? Desde Ecoserveis trabajamos realizando diagnóstico de pobreza energética. No es lo mismo, o sea, no podemos actuar si no sabemos cuál es el problema. Si estamos con una familia, queremos saber cuál es el diagnóstico porque esa familia no ha podido pagar la factura ese mes. Es algo recurrente. ¿Qué hay detrás? Tenemos que saber el diagnóstico y eso funciona a nivel familia en situación de pobreza energética, pero funciona a nivel de barrio, de municipio, de comunidad, incluso de país. Tenemos que saber la situación. Tenemos que poder identificarla para poder recetar una solución. Luego viene una parte de planificación y estrategia que funciona desde el sector familia a la comunidad, al país, ¿no? O a la región, o al territorio, o al barrio. Y ahí ya empieza, o sea, es que tanto en la diagnóstico como en la planificación, como en todo el ciclo participan todos los actores. Es esencial esta colaboración multisectorial. También a la hora de implementar, ¿no? A la hora de implementar, ¿no? A la hora de implementar que es importante dar acceso, dar acceso a la información y eso se hace, pues, a través de formación, de divulgación, ¿vale? Auditorías energéticas, apoyo al mundo local. Y luego hay que evaluar, ¿no? Hay que ver el impacto que han tenido esas acciones y eso también implica una colaboración multisectorial de todos los agentes, las personas afectadas, las entidades, la sociedad civil, los organismos públicos, las empresas privadas. Todos tienen que participar de esta evaluación para abordar y dar solución al problema. Y, evidentemente, en la comunicación, aquí es muy sensible porque en función de quién comunique, comunica de una manera o de otra o da un enfoque a la pobreza energética diferente y ahí sí que hay que ir con cuidado e intentar, pues, bueno, es una labor pedagógica, ¿no? Años, tiempo y insistir en los mensajes clave y que no nos moleste el ruido y otros mensajes que se quieran dar respecto a la problemática. Bueno, aquí os hemos puesto algunas actividades que realizamos desde Coserveis. Por ejemplo, ahí abajo veis una foto del Congreso de Pobreza Energética. Es un congreso que organizamos, que coorganizamos conjuntamente con empresas, con administración local, con entidades, con sociedad civil y es un espacio de diálogo. Y hemos conseguido, pues, que vengan hasta 100 ponentes en cada edición, 500 participantes y son dos días o tres, depende de la edición, de diálogo, de aprender y de transferencia de conocimiento, que es esencial, ¿no? Y ahí es un par de días que se visibiliza muy bien la necesidad de este approach, ¿no? De esta intervención multisectorial que necesita la pobreza energética. En temas de pobreza energética, y como todos ya sabéis, pues, la pobreza energética es un fenómeno multidimensional y bastante complejo, que por lo tanto no se puede solucionar ni abordar de forma individual desde las entidades, ni desde, solo desde la sociedad civil, ni solo desde los gobiernos, ya sean de la escala que sean, ni desde, ni por supuesto desde la perspectiva de las empresas, necesita un trabajo engranado y coordinado y cooperado entre todos estos actores. Para nosotros es esencial el acceso a la información y eso vemos que en función de qué actor le dé, se da una información sesgada, por lo tanto, trabajar en una, colaborar, cooperar, los diferentes actores, los diferentes actores, público, privado, sociedad, civil, entidades, para poder ofrecer a la persona afectada de pobreza energética una información rigurosa y objetiva y total, es esencial. El tercer mensaje que es el que vamos, bueno, el que vamos hablando todo el rato, la colaboración, la cooperación multisectorial es una de las claves para el abordaje de la pobreza energética y luego el principio de subsidiariedad, la pobreza energética se va a abordar siempre en primer lugar, en primer término, desde el entorno más próximo, ese es familias, amigos y la red local, ya sea formada por entidades, ONGs, sociedad civil o los servicios locales municipales o otros servicios municipales, eso va a venir primero. Así que ese engranaje tiene que estar muy trabajado y se necesitan hacer muchos, muchos trabajos conjuntos para mejorar y engranar ese equipo, ¿no? Al final no siempre es fácil trabajar en colaboración y hay que superar esas complejidades, pero no por eso hay que dejar de intentarlo y aquí os podría explicar muchos ejemplos fallidos, pero también muchos que son exitosos y sobre todo, sobre todo dar espacio a estos entornos de cooperación y eso sí que es importante que lo promovamos, lo promováis vosotros desde vuestros ámbitos. En el ámbito de la transición energética, por poneros otro ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Pues que la transición energética necesita un liderazgo, claro, necesita un contexto favorable y necesita una implicación de la comunidad y sobre todo tiempo. Aquí os pongo el ejemplo de Samso, la isla de Samso, es una isla al norte de Dinamarca que es 100% renovable. Esta isla en los años 90 era totalmente dependiente del petróleo y decidió convertirse en 100% renovables y lo consiguió con instalaciones comunitarias, o sea, toda la isla es copropietaria de todas las instalaciones, participa de esa transición energética y ahí está la clave, ¿no? Ahí está esa cooperación, colaboración multisectorial de sociedad civil, ciudadanos, comunidades, entidades, administración local, empresas, ¿no? Todos los actores, al final todos los que habitan esa isla tenían interés de reducir su dependencia del petróleo y lo consiguieron. ¿Qué nos pasa aquí? Pues que tenemos una sociedad dormida, os he puesto el ejemplo, ¿no? De un aerogenerador comunitario que se quiso instalar en Holanda y en nada, en muy pocas horas consiguió 1,3 millones de euros en participaciones populares para poder realizar la inversión. Y aquí en un municipio, pues, a 80 kilómetros de Barcelona se propuso el mismo proyecto, un aerogenerador financiado con aportaciones ciudadanas y el que ha tardado 10 años para conseguir todos los recursos económicos necesarios, ¿no? Ahí estamos aún un poquillo dormidos, aunque sí que es verdad que empezamos a ver señales de que la sociedad despierta. Y luego hay otro punto clave que es la desconexión de la administración con la ciudadanía, ¿no? Sí que se nos dice que el usuario de energía debe estar en el centro, a nivel europeo, a nivel estatal, se nos promueve, se nos habla siempre de que al ciudadano tenemos que formar parte de la transición energética, pero ni nos dicen cómo ni nos ponen las herramientas. En este contexto un poco de frenada, dijéramos, y teniendo en cuenta que la transición energética o surge de la comunidad o no será, no se puede imponer, necesitamos cooperación multisectorial para ofrecer herramientas a la comunidad que le permita tener información, espacios de debate, espacios de creación y fuentes de inspiración, ¿vale? Y ahí necesitamos a todos los actores, empresas que promueven la transición energética, tienen que ponerse al lado del ciudadano, no solo con el objetivo de vender, ¿no?, por poner ejemplos placas solares, tienen que darle información, ofrecerle espacios de debate, fuentes de inspiración, espacios de creación, y eso debe hacerlo en colaboración con la administración, por supuesto, que tiene ese papel impulsor en la transición energética, y también con las entidades, con las ONGs, con la empresa privada, con la sociedad civil, al final todos los actores es clave que cooperen de forma multisectorial, pues para ofrecer herramientas a la comunidad. Y ya para acabar, queréis saber cómo empezó toda la transformación de Samsung, pues empezó con un técnico, una única persona, un técnico municipal de la administración pública local, que se presentó a un concurso de reducción de emisiones. A partir de ahí ganó y generó todo un cambio que implicó, que ya provocó la implicación del resto de la comunidad y todo el resto de actores de la isla, empresas privadas, administración pública, sociedad civil, entidades y demás actores, y consiguieron el reto que ahora perseguimos todos, conseguir la transición energética justa. Y bueno, así como preguntillas de debate, os dejo ahí abierto para que podáis reflexionar en vuestro entorno más próximo. ¿Qué actores frenan la transición energética, en vuestro caso, en vuestro entorno? ¿Qué actores la promueven? ¿Y cómo creéis que podrían relacionarse? Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que disfrutéis muchísimo de este curso maravilloso que han diseñado Harry Johnson y Carla Zedano para todos vosotros. Un saludo.